Encerrado en un cuerpo equivocado Con mis llagas en las manos luchando por vivir Dentro del huracán que le atropella, que le asfixia y que le atrapa Que tanto le hizo sufrir Lo importante era al fin su manera de sentir La esperanza le jugó mal a las pasadas Devolviéndole en revancha el afecto que entregaba Y aún el huracán le atormentaba Esos sueños que anhelaba sentir como una flor Donde no existe condena, si se trata de él o ella El viento va reinándote Sé que es posible que esconda su amor Bajo un rincón sin dejarse ver Si por un beso pones la vida Que importa tu sexo Si pones el alma en cada gesto de amor Que le dabas como una flor Y hoy que vuelves la mirada a tu pasado Y quizás emocionado Te preguntas el porqué ¿Valió la pena acaso tanto esfuerzo Soportando tempestades Por sentir como una flor Donde no existe condena Si se trata de él o ella Y ahora no existe condena Y ahora no existe condena Y al final valió la pena El viento va reinándote Sé que es posible que esconda su amor Bajo un rincón sin dejarse ver Si por un beso pones la vida Que importa tu sexo Si pones el alma en cada gesto de amor Que le dabas como una flor Sientes dolor Al besojarle el corazón Sientes la espina que rompe tu llanto Si por un beso pones la vida Que importa tu sexo Si pones el alma en cada gesto de amor Que le dabas como una flor Que le dabas como una flor Que le dabas como una flor Sientes la espina que rompe tu así Que le dabas como una flor Que le dabas como una flor Que le dabas como una flor